hola qué tal amigos buenas tardes buenas noches según la orden que me esté viendo bueno qué vamos a hacer pues vamos a ver cómo utilizar el OLED de esta placa esta como ya sabéis es una esp32 o una s2 una es una esp32 s2 pico para ser más exacto trae uno de integrado que viene dentro de la placa no de los laterales podríamos despegarlo y utilizarlo externamente con el flash y demás no había problema pero bueno tendremos que tener cuidado en este caso está integrado viene con su pegamento pero vamos a ver cómo podemos utilizarla para mensajes sobre todo el sistema de que utilicemos de que nos vicie de algún fallo o de alguna cosa en concreto porque luego prácticas así no es a la hora de ponerlo en producción que se le llama para eso usaremos un wallet externo con sus cajitas sus cajitas bueno vamos a darle calor venga vamos ya en mi caso hola mundo hello world el típico mensajito que se da en programación de los primeros pasos de programación es muy sencillo esto utiliza ya como decía bien integrado por lo que ya está conectado el bus de i2c y utiliza el sistema de comunicaciones de i2c para enviarle datos en concreto estamos utilizando en este ejemplo la librería de Adafruit a Adafruit hay que reconocerle que hace un gran trabajo y aporta muchísimos medios económicos para ingeniería tanto a nivel de software como este caso de librerías como a nivel de hardware yo no tengo nada que ver con Adafruit que quiere claro ellos a mí no me pagan nada y yo soy sponsor de ellos ni nada por el estilo vale simplemente que que oye lo que se suele decir no accesa lo que deseas y hay que reconocer que hace un gran trabajo y además de manera gratuita podéis utilizarlo de librería completamente gratis cosa que hay que reconocerles la verdad en este caso muy sencillo vale en el código viene todo documentado lo tenéis bien escrito y escrito bien especificado como añadir a librería como se cargan las librerías como se utilizan y os aconsejo que vayáis a la librería cuando la carguéis y la instaléis en el idea de arruino Adafruit os pone muchísimos ejemplos vale echar un vistazo a los ejemplos para que veáis cómo se manejan y cómo se utilizan pues sobre todo las imágenes porque además de texto es una matriz vale con lo que permite gráficos y cosas de ese estilo blanco y negro pero permite muchas cosas de acuerdo bueno por poquito más por aquí y por allá para que no hay por todos lados vale en este caso he puesto de utilizarlo en negro como estáis viendo pero bueno podemos utilizar diferentes opciones de la que trae de dibujitos triangulitos cosas de ese estilo ahora mismo la recuerdo me ha venido a la mente el logotipo que ponen ellos y por eso me ha venido el tema de la imagen mirar la librería echar un vistazo a la librería de la free y comprobar la documentación de ver todo lo que se puede hacer cargar el ejemplo que traen de ellos que creo que tengo un ejemplo con con muchas cosas de gráficos y cosas de ese estilo para ver cómo se pueden hacer líneas y cosas de esas y si tienes cualquier duda pues me la preguntáis un poquito más como estaba diciendo por aquí y por allá no sé por dónde saldrá el último vídeo que hemos subido al canal para que le echéis un vistazo y si tenéis cualquier pega me la escribís comentarios al vídeo o en contacto conmigo como nada amiguetes siempre tenemos a utilizar la pantallita para para muchas cosas con esta placa un saludo a todos que os vaya bien cuidaros mucho